Soñar Soñar no me da miedo Porque todo lo que sueño eres tú Todo lo que siento en mis sueños Es que tú me rodeas de luz Me derrito en tus brazos Me penetra tu calor Y en mis sueños puedo saber Lo que significa el amor Lo que significa el amor Volar Volar No me da miedo Cuando lo hacemos juntos Yo y tú Todo lo que veo es el cielo Y el mundo lleno de luz Me derrito en tus brazos Me penetra tu calor En el vuelo Puedo saber lo que significa el amor Lo que significa el amor El amor Muchas gracias Muchas gracias Gracias Amén Amén